Si te preguntas por qué tengo paz y mi horizonte se ilumina más y más Porque prosperan mis planes, mi ilusión y el gozo sobrepasa el temor Fui presa de la nada, del vacío y mi camino sin salida, sin vida Sin espíritu, pero un clamor salió de mí y Él lo escuchó Ahora palpo fruto y bien y tengo vida manteniéndome en su amor Es Jesús, el que guía mis pasos, demostró su poder El libro de la razón, mi deludio y mi verdad, mi sabio paciente Que la victoria puso en mis manos Fui presa de la nada, del vacío y mi camino sin salida, sin vida, sin espíritu Pero un clamor salió de mí y Él lo escuchó Ahora palpo fruto y bien y tengo vida manteniéndome en su amor Eres Jesús, el que guía mis pasos, demostró su poder El libro de la razón, mi deludio y mi verdad, mi sabio paciente La victoria puso en mis manos, Dios Jesús, el que controla mi vida Perdonó mis pecados, me distió de milagro Tengo espíritu y bien y tengo espíritu y fe para todo el ser En Él, vuelvo a nacer Jesús, el que guía mis pasos, demostró su poder Me llenó del tratamiento Me llenó del tratamiento, mi deludio y mi verdad, mi sabio paciente La victoria puso en mis manos Eres Jesús, el que controla mi vida Perdonó mis pecados, me distió de milagro Tengo espíritu y fe para todo el ser En Él, vuelvo a nacer Tengo espíritu y fe para todo el ser Tengo espíritu y fe para todo el ser En Él, vuelvo a nacer Tengo espíritu y fe para todo el ser